Buenos días queridos amigos de Conversando con Emil, una vez más sean bienvenidos a este segmento de cocina Fiori Gourmet. Yo de este lado, Fiori en mi Ovalle, pues les traigo como siempre recetas deliciosas, ricas y que se acomodan a usted. Bien, seguimos en cuaresma señores y pues hoy no vamos a dejar de realizar recetas alegóricas a la cuaresma, a la fecha. Tengo aquí como pueden ver un gran pescado, este es un chillo, lo acabo de conseguir en la pescadería, muy fresco. Una de las maneras que usted puede saber si su pescado está fresco es con la yema de los dedos hundirlo y si sube de una vez su piel, quiere decir que está tierno, que está fresco. También en el brillor que tiene en sus ojos, si le brilla está fresco, si está un color opaco pues no. Y si cuando usted hunde el dedo en la piel y se queda hundido o dura mucho para subir, ya el pescado no está tan fresco. También usted lo puede determinar a través de los olores, mayormente pues huelen a mar si es tan fresco y si no pues le sale ya un olor no muy agradable. Este pescado como ustedes pueden ver es bastante grande, les repito es un chillo. Pueden utilizar el que se acomode a usted a su alcance o el que encuentre, el ya está limpio por todos lados. Pídale allá en la pescadería que se lo limpien y se lo descamen y pues le hice una ranura así de este lado y del otro lado también para que el sazón pueda penetrar bien. Le vamos a hacer un sazóncito criollo con un toquecito de jengibre que le va a dar un picor y un gustico diferente al mismo. Este lo vamos a freír y le vamos también a hacer como una salsita por arriba con vegetales y va a ver qué bonito va a quedar. Entonces tenemos aquí el pescado, como les dije le he puesto limón y le he hecho pues estas ranuras, estos de lado y lado y vamos entonces a empezar a trabajar con el sazón que le vamos a poner. En una licuadora o procesadora usted va a poner orégano, este orégano es orégano seco del patio de mi casa, vamos a poner ajo, vamos a poner jugo de limón, vamos a poner cilantro o recaíto, vamos a poner pimienta, vamos a poner sal y también le vamos a poner un poco de agua entonces vamos a llevarlo a procesar ¡Has en un poquito de agua! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Vamos a ponerlo aquí Y por todos lados lo volteamos y le terminamos de poner todo el sazón Por aquí adentro también ponemos Si usted tiene el tiempo y gusta puede dejarlo en la nevera así ya sazonado por lo menos una media o una hora Para que tome mejor sabor Acá pues no podemos hacerlo Y no tengo ninguno ya presazonado Entonces este se va a ir así mismo Luego que le sigue a esto Luego de esto vamos a empanizarlo Con harina Una mezcla que vamos a hacer de harina y maicena La maicena le va a dar un poco de diferencia en la fritura Porque va a hacer que quede crocante Un poquito crocante Entonces por eso me gusta mezclar La harina con un poquito de maicena Bien, ahí ya le está empapado por ambos lados Vamos a ponerle el toquecito de jengibre que le había comentado Le va a dar un saborcito diferente Un sutil sabor a refrescante o a picorcito Van a ver que interesante No se excedan tampoco Porque verdad no queremos Que vaya a saber tantísimo así a picante de jengibre Pero sí un poquito Ok, entonces vamos a recoger un poco Para ponernos a empanizar Nuestro chico Nuestro chillo Vamos a pasarlo nuevamente acá Porque voy a hacerlo ahí mismo Este caldito me puede a mí servir ¿Saben para qué? Para el sofrito que vamos a hacer Así que no lo vamos a desperdiciar Y en este mismo plato Entonces vamos a mezclar Lo que es la harina Harina de trigo Y maicena Vamos a distribuir por todo el plato Para entonces introducir el pescado Ya tengo en la estufa Mi sartén bien caliente Con mucho aceite Donde vamos a llevarlo a freír Yo quería conseguir realmente Un pescadito un poquito más grande Pero me dijeron que yo era muy agayuda Y que con ese estaba bien Yo bueno, pues está bien Deme en ese Pero me hubiera gustado Que fuera un poquito más grande No, miren Si ustedes supieran que el pescado Si, mientras más pequeño es Obtiene más sabor No sé Pero he descubierto eso Entonces empanizamos así Por ambos lados Como que lo discazamos ¿Saben qué me acordé? ¿Qué me llegó a la mente? Sammy Sosa La cremita de Sammy Sosa Me ha llegado a la mente Porque Él no estaba así Y mire ahora que blanco está Bien, pues entonces vamos Perdón, Sammy Sosa Si está viendo esto Yo sé que sí Que él no se lo pierde Vamos entonces a freír Para luego pasar a hacer el sofrito Que le vamos a poner por arriba Bien, entonces en lo que el pescado Se está friendo Se está cocinando ahí Usted no lo pierda de vista Va a durar un poquito Por el tamaño del mismo Entonces hay que dejarlo un tiempecito Ahí de ambos lados Mire, esto que tengo en la mano Es oro Prácticamente es oro Acabo de dar hoy Por cada uno 25 pesos Yo no sé si estoy exagerando Si soy yo Pero me lo encontro caro Me pesó Pero realmente lo necesitaba Se me escapó de las manos Que no tenía suficiente Y pues tuve que comprarlo Por acá cerca Y pues 25 pesos cada limón Entonces Valen oro Les digo que ni siquiera Quiero usarlo Vamos a hacer un sofrito Ahora que le vamos a poner Por arriba al pescado Ya cuando esté frito Vamos a encender aquí Agregamos un poco de aceite Yo puse aceite vegetal Pueden poner Si desean aceite de oliva Vamos a tener un Un blote de oro De este Tenemos ajo Un poco del sazón Que quedó del pescado Y tenemos aquí Picadito Cebolla roja Ají verde Y recaíto Esos tres ingredientes Más el ajo Sal, pimienta Y limón Y un poco Del sazón Del pescado Vamos a combinar Todos esos ingredientes A cocinarlo Y Ya cuando nuestro pescado Este listo Entonces se lo vamos a poner Por arriba Bien Vamos primero A sofreír el ajo Que olorcito Más agradable Removemos Sazonamos Pimienta Pimienta Y ahora ponemos Del sazón Que nos quedó Vamos a bajar Un poco El fuego Un poquito De jugo De limón Y dejamos cocinar Ahí un poquito Hasta que Nuestros vegetales Estén tiernos Y podamos servir Entonces vamos a ver Cómo va mi pescado Vamos a ver Si ya puedo voltearlo Para presentarse Bien pues ya tenemos Listo Y frito Nuestro Bueno no listo Aún le falta un proceso Pero si ya está frito Aquí está humeante Nuestro Déjenme decirle Hablando de Grande Que me pasé Entonces reconozco Que soy muy Ese término Dominicano ¿Cómo es? Agayúa El pescado Le quedó grande Al plato Eso es lo que quiero Decirle Reconocer que me pasé En los agayúa Pero No se ve tan mal Para la próxima Trataré de comprar Por un poquito Nada más Más pequeño Bien pues entonces Ya no voy a hacer Tan agayúa Ok Ya Entonces Tenemos El sofrito Recuerden Que hicimos Se lo vamos a poner Así por arriba Al pescadito Al pescadito frito ¿Quién ha ido a comer El pescado Ocachica? Para mí Es uno de los mejores Pero no de esos pescados Que usted va a un restaurante Y se sienta Y le llevan la carta Y va un mesero Yo me refiero A los pescados Que venden En la calle Ellos tienen Una calle Llena Solamente De puesto De pescado Donde usted Se detiene Elige su pescado Lo venden Con una Con una especie De llanique Grande De harina Frito Yo me gusta Acompañarlo mejor Con batata Pero eso Como que va Incluido Entonces Te ponen Tu llanique Grandote Tu pescado Y tu batatita Frita Entonces Usted lo come Ellos tienen Como un solar Así Al intemperie Al aire libre Con muchas mesas Y sillas Y usted se sienta ahí Miren señores Los riquitos De Santo Domingo Cada vez que cruzan Por ahí Que andan Para su Guandolio O su Guavaverio O su Punta Cana O otros lugares De esa zona Se paran ahí Y ahí es donde Se comen Su pescado frito En el intemperie En ese solar En la calle Porque de verdad Que son riquísimos Y pues A mí me encanta Es un pescado Frito Callejeros De Oca Chica Entonces Ahí tenemos El pescado Ya le pusimos Nuestro Eso frito Por encima Que le vamos A hacer ahora Vamos a ponerle Un poquito De rodajas De limón Vamos a hacer así Vamos a hacer así Vamos a picarle también Un poquito de cilantro Pero vamos a hacerlo Así con las manos Cilantro Recaíto Fresco Acuérdense Que le pusimos Un poco Al sofrito Pero a este Cocinarse Pues Se Se pierde Solamente le dio El sabor No se le ve Entonces si ahora Le ponemos Unas hojitas Por arriba Así fresca Natural Va a lucir Más bonito Y también le va a dar Un poquito Más de sabor Al pescado Entonces señores Suelten el bacalao Por el día de hoy Y vamos a hacer Un pescadito frito Pueden comprarlo Más pequeño No tiene que ser Así tan grande No tiene que ser Así como yo De la ayuda Lo que me pasó Que no me escupo En el plato Y Le hacen Ese sazoncito Criollo Tan divino Le ponen El toquecito De jengibre Se van a acordar De mi Y van a ver Que delicioso Se va a saber Con que usted Va a acompañar Esto Yo quise Hacerle unos Platanitos fritos Pero realmente Como que Que les digo Yo compre Los platanos Y lo tenía Ahí Todo Para hacerlo Pero Por cuestión De tiempo Ajá Por razones de tiempo No lo vamos a hacer Pero usted sabe Que eso va muy bien Con unos platanitos Fritos Con una batatita Frita Con arroyo Habichuela Con unos guandulitos Ay sí Mire Lo perfecto Para mí Así que ahora Me llega a la mente Arroz blanco Plátano frito Y unos guandules Divino Yo creo que ya Que así está bien Vamos a ver Si le podemos Un otro No Quiero como Para lunch Él se ve divino Ahí En su plato De menor size Él se ve divino Como quiera No importa No importa Que le quede Un poquito Pequeño O que el pescado Le haya quedado Grande Al plato ¿Cuál sería El inconveniente? O el pescado Muy grande O el plato Muy pequeño Este es el detalle No es que el pescado Es que el plato Es muy pequeño Entonces Para la próxima Yo mejor voy a comprar Un plato más grande ¿Verdad? Qué bueno tenerlos En este día Yo espero que hagan Este pescadito Que les va a encantar Se van a joder de mí Vamos a poner la receta Porque se me pasó Al principio Pues ponerla Entonces ahora sí La vamos a presentar Para que anoten Ingredientes Que contiene Este rico chillo Frito con sofrito Que le he preparado El día de hoy Como siempre Con mucho amor y cariño Entonces señores Mañana les espero Como siempre Acá en su programa Conversando con Emil Desde las 11 de la mañana Fiori Gourmet De este lado Fioreño Valle Se despide Besos para todos Y bendiciones Y copien la receta El día de hoy Fiori Gourmet El día de hoy D Alejandro Fiori Gourmet Doают Estupendo Estupendo